Nosotros hace años que vivimos acá. Yo hace, este año va a ser 18 años que estamos acá viviendo en Costa de Oro. ¿Y esta persona, cuál es su interés? ¿Qué va a ser aquí en este lugar? ¿Qué desearía? Supuestamente va a ser un country. Y seguro que la parte que nosotros estamos lo va a ocupar para bajada de lancha y todo eso. Pero lo que nosotros queremos no molestamos a nadie. No queremos ser recualizados, no querían mandar para Las Vegas o la Vía Muerta. Nosotros queremos nuestra casa. Y yo le decía a la luz comunitaria que nos respete el camino. Porque él supuestamente nos quiere tapar, no sé por dónde vamos a salir. Tapar el camino. ¿Cuántas familias viven acá, Rodolfo, más o menos? Alrededor de 40 familias. Así que después de que he hablado con ella, ¿viste? Bueno, se paró. Después de las elecciones, con el tema del país, que no había plata, bueno, se paró. Después empezaron de vuelta. Trabajaban tres semanas, descansaban y así. La semana pasada ya las topadoras ya andaban por adelante de nuestro terreno, a nuestras casas. ¿Viste? Y ya andaban diciendo que nos iban a echar, que no hagamos más cosas porque nos iban a echar. ¿Viste? Él es socio con Boscarino. A la gente de acá atrás, derecho de acá, Boscarino le dijo que no haga más nada porque lo iba a echar. Que tenía un par de, ¿cómo se llama?, de terrenos en Las Vegas para darle con escritura. Lo iba a ayudar. Después, si no, del otro lado de acá, la había muerta. ¿Viste? ¿Han tenido contacto con gente del municipio, por ejemplo? ¿Y qué pasa con esta inscripción que ustedes tienen en el Renaval, por ejemplo? Claro. Llevamos dos notas a la municipalidad. Están firmadas y todo eso. Pero nadie viene a hablar con nosotros y que nos digan, a ver, dónde estamos parados, qué tenemos que hacer. Nadie. O por ahí viene la camioneta de la municipalidad, cuando vienen las máquinas que están trabajando, le hacen una multa a algo, paran, se va la camioneta de la municipalidad y a las dos horas empiezan de vuelta. Y te vuelvo a repetir, ya el lunes pasado ya empezaron a andar del frente de nuestras casas, ¿viste? Bueno, hoy no apareció nadie, ¿viste? Y así es continuamente. Primero... ¿Primido que los desalojen? Y quizás por la fuerza. Por supuesto. Primero él decía que no iba a tirar ninguna topadora, ¿viste? Después ahora, como apareció el socio ahora, Boscarino, y mirá, y si Ángel tiene que tirarle la topadora al rancho, se lo va a tirar. Ahora, lo que no era antes, que no iban a tirar nada, que iban a ayudar a los vecinos, ahora se vuelve todo al revés. Es decir que le falta una firmita en la municipalidad para que ellos actúen en demasía ya, que nos saquen. Pero queremos que venga la municipalidad y que hable alguien con nosotros.